Pasan por mi nariz, por hoy hay hierbas quemadas Pasan por mis ojos, vení Dios que forma el humo Y yo río, 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 loco, 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 canto, amo en mí Dime si has visto cuánto oro hay en el campo Miles de espigas de la tierra al cielo Y yo río, 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 loco, 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 canto, amo en mí Amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!